¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y hoy nos encontramos en Twitch, brother. Si no me seguís, seguíeme, crack. Así tenés suerte. Básicamente en el video de hoy les voy a enseñar, tirar consejos de sobre cómo logré monetizar mi canal de Twitch, como dice en el título, en sólo 7 días. Papá, una semanita. 7 directitos, aunque yo hice 8, pero bueno. Así que si no me siguen en Twitch, gente, les dejo el link en la descripción o búsquenme como TobitoXDD. Tengo 162 seguidores, pero bueno. Antes de empezar a dar consejos y toda esa vaina, ya sabe la mayoría que yo hago directos en YouTube, subo videos a YouTube. La mayoría de las cosas las hago en YouTube. Aguante YouTube, loco. Pero dije, voy a empezar a hacer un par de directos en Twitch también porque últimamente YouTube está andando medio complicado. Ya saben que en YouTube tiene que llegar a los 100 dólares para cobrar. Yo logré cobrar dos meses seguido, esforzándome a full y gracias a las donaciones de ustedes. Pero este mes no llegué ya a los 100. ¿Qué pasa? No llega a los 100, no podés cobrar. Entonces dije, bueno, me voy a crear un canal de Twitch, que ya lo tenía creado hace bastante, para empezar a hacer directos ahí, a ver si puedo lograr monetizar. Y cosa de poder tener dos ingresos distintos. Así que en este video les voy a enseñar cómo logré monetizar. Primero que nada, vamos acá a la parte derecha, como ven, el icono de su canal. En el caso aparece la cara de Deku, porque es mi canal. Vamos a panel de control del creador. Ahora se te abre un par de cositas. Como ven, acá sería todo para empezar el directo. Ponerle jugando con seguidores. Yo arranco el directo y acá ya aparece mi directo. Acá aparecen para hacer un raid al canal. Para poner publicidad ahora, obviamente está bloqueado, porque yo no estoy en directo. Acá la gente que me siguió. Pero bueno, vamos a estadísticas. Ponemos resumen de estrellas o analíticas del canal, es lo mismo. Y acá viene lo importante, gente. Como ven, acá se muestra el promedio de espectadores, que yo tengo 12. La verdad que bastante bien. Ingreso 0 dólar, obvio, porque moneticé el otro día. Y obviamente, a partir de que moneticé, todavía no hice ningún directo. Así que, por lo tanto, nadie me donó ni nada. Las visitas, los seguidores y, bueno, los suscriptores. Como ven, el primer directo que hice yo, lo hice el día... O sea, este día no lo hice. Este día me siguió alguien, pero no lo hice. El primer directo fue acá. Acá, acá me están mostrando los seguidores. Y acá me están mostrando los promedios de espectadores. Como ven, el primer directo que hice, gente, fue un promedio de espectadores de... 4.6. No me miró casi nadie, amigo. Recuerden que YouTube es bastante complicado que te mire gente. El primer directo que hice fue el 28 de septiembre. Hace un par de días. 4.6 espectadores. Bueno, demasiado. Yo avisé por YouTube para que la gente venga, todo. Pero no vino casi nadie. Porque, bueno, no se enteraron, no sé. El segundo día ya tuve 11 espectadores el 29. Muchísimo más, amigo. Bien. El tercer día ya bajé otra vez 5. El cuarto día 17. Porque me josteó un loco. Después no hice directo por un par de días. 6.7. El 4 de octubre. Después la rompí 19 espectadores. Acá avisé. Acá lo que hice, gente, fue lo siguiente. Básicamente hice directo en YouTube primero. Jugando al Free Fire. Estuve como una horita en directo. Bueno, gente. Nos vamos a Twitch. Y dije, el que quiera seguir jugando, que venga a Twitch. Y ahí la gente vino porque la gente quería seguir jugando, obviamente. Y éramos como 20 y pico personas en directo. Pero, bueno, en promedio éramos 19 espectadores. Lo que me contó Twitch. Lo mismo pasó el otro día, el 6. 22 espectadores. Les recomiendo, gente, que si tienen canal de YouTube. Hagan un directo en YouTube primero. Que entra mucha más gente. Y después dicen, bueno, hasta acá el directo. Nos vamos a Twitch. Y alguien sí o sí va a venir. Si tus suscriptores te apoyan, van a venir. Yo en mi caso ya aprendí que, primero en YouTube hay que hacer directo. Cortito, de una horita máximo. Y después nos vamos a Twitch. Y ahí todos felices. Pero bueno, ¿qué se precisa para monetizar, brother? Porque estamos perdiendo tiempo. Vamos a Logros. Y como ven, acá viene lo interesante, chavales. Primero, esto es el camino del Partner. Es para hacerte Partner, básicamente, que ya es mucho más complicado. Eso no vamos a tocar ahora. Vamos a tocar Así comienza. Que es lo primero. Primero, inicia tu primer stream. Te dice, yo ya lo tengo bien porque ya lo hice. Segundo, explora tu manera de control. Ya lo hice. Tercero, cambia el título de tu directo. Ya lo hice. Actualiza tu categoría. Ya lo hice. Eso es lo primero. Completás eso. Después, el que sigue es, construye una comunidad. Acá me dice felicidades. Ya puedes darle el VIP porque, bueno, yo ya cumplí. Consigue que 5 personas ya tengan al mismo tiempo. Ya lo conseguí. Llegar a los 50 seguidores. Ya lo conseguí. Y acá viene lo importante. El camino del afiliado, gente. Básicamente, si vos cumplís todos estos requisitos, ya podés monetizar el canal. Te pueden donar bits. Se pueden suscribir a tu canal. Etcétera, etcétera. Obviamente, Partner es un poco mejor. Pero, no tenés nada que envidiarle. Vos, siendo afiliado, podés ganar dinero igual que un Partner. Hay un par de diferencias, gente, que si quieren saber cuáles son, miren en YouTube. Hay un video que explica muy bien. Pero lo importante es que ya monetizás. Es como YouTube. Vos cumplís los requisitos en YouTube. Monetizás. Ya la gente te puede donar. Tenés publicidad. Etcétera, etcétera. Acá lo mismo. Una vez que conseguís una media de 3 espectadores, gente. En esos 30 días. O sea, como ven, dice. Para recibir una invitación al programa de afiliados, tiene que cumplir el mismo tiempo, los 4 requisitos, durante 30 días. O sea, al mismo tiempo. Tenés que llegar a los 50 seguidores. Emite durante 8 horas. Significa que no es que tenés que estar 8 horas en directo. Podés hacer un directo de una hora, otro directo de dos horas, otro directo de una hora. Así hasta llegar a 8 horas. Se van acumulando. Después, en 7 días distintos tenés que hacer. Tenés que hacer un lunes, un martes, un miércoles. O sea, todos días distintos hasta llegar a los 7 días. Y después, lo más difícil, gente, para muchos es llegar a los 3 espectadores. Que muchos van a decir, 3 espectadores, amigo, no es nada. Y sí, no es nada. Pero es muy difícil de que 3 personas se queden mirándote si no te conocen. Por eso te digo, si vos ya tenés un canal de YouTube y tenés un par de seguidores fieles o suscriptores. Avisás por YouTube y entonces ya te asegurás de cumplir esta media. Pero a mucha gente le cuesta esto porque es difícil que te vea gente en directo. O sea, y más si es un canal nuevo. Te mira una o dos personas, capa un ratito y se van. Corta. Pero bueno, la media de 3 espectadores la tenés que mantener en todos los 7 directos. Ponele que vos tenés, no sé, un espectador en un directo. 3 espectadores en otro. Bueno, capaz que en otro 5. En otro volvé a bajar uno. Tenés que entre todos los directos llegar más o menos a una media de 3 espectadores. Obviamente lo ideal sería que en todos los directos que vos hagas siempre haya más de 3 personas. Así ya te asegurás que vas a tener la media de 3 espectadores. Si en un directo vos tenés uno, en otro dos, en otro uno, en otro dos. Va a estar complicado que llegue. Pero bueno, básicamente cuando cumplís todos estos requisitos, gente. Que yo lo cumplí en 7 días, que es lo mínimo. Como ven, dice emite en 7 días distintos. Si vos te ponés las pilas, le ponés gana. Y tenés suerte que alguno te hostee o tenés un canal de YouTube para que venga gente a verte. En 7 días, como hice yo, ya completás todo. Y podés ser afiliado y empezar a monetizar. Y la gente ya te puede donar, etc. Pero bueno, eso es todo lo que tenés que hacer para monetizar. ¿Qué pasa ahora? Vamos con un par de consejos ahora interesantes. Y vamos a resumen de Estreano. O sea, el resumen de los directos. Como ven, esto es muy importante. Acá te muestra toda la vaina, como quien dice. Último directo que hice yo. 1 hora 13 minutos duró. Como ven, promedio de espectadores subió. Más 4, 22. Espectadores máximos, 35 tuve, amigo, en el último directo. 35 personas, amigo. Es un montonazo. Hay mucha gente que se cree que no es nada 35. En Twitch, te puedo asegurar que te estén viendo más de 30 personas. Es un montonazo, amigo. Hay canales que tienen 20.000 seguidores, 30.000. Y lo miran 50, 100 personas en directo. Yo que tengo 160, me miraron 35, amigo. Yo ya sé que es porque la gente de YouTube vino a verme. Pero también hay gente de Twitch que empezó a verme, que les gustó lo que hacía. Así que les agradezco porque la verdad que a la gente le gusta. Y bueno, si le gusta, yo soy un agradecido. Acá dice espectadores único. Más 23 seguidores. Nuevos suscriptores, bueno, 0. Porque recuerden que acá las suscripciones valen platita. Pero bueno, yo todavía no estaba monetizado. Las visitas, los usuarios, etc. Acá están los promedios de espectadores. En todas las horas. Bueno, o sea, arranqué el directo con 14 de promedio. Arranqué picante. 16, 10. 5 minutos después, 23 gramos en directo. 5 minutos después, 33. 30, 25, 25, 25, 27, 23, 19, 22, 17, 22, 16, 14. Básicamente lo que hace YouTube es agarrar todos esos datos. Y dice, bueno, más o menos en promedio este chabón tuvo más de 20 personas. Es un capo. Y ahí después Twitch analiza todo esto. Y bueno, te dice el promedio de espectadores de ese directo, obviamente. Sumando todos los directos, como yo ya les dije. Tenés que pasar el promedio de 3 espectadores. Esto es solo en el directo que hice el último día. Pero como ven, yo con esta flechita cambio acá. Y acá me muestra el directo que hice el 5 de octubre. Que también estuvo bastante bueno. 28 personas, máximo. 8 seguidores gané. Promedio de espectadores, como ven. Bastante bien también. No me puedo quejar. Promedio de 20 personas, casi. Bueno, acá el promedio fue de 18. Pero bueno, más de 3 personas, ya está, gente. Ya monetizás. Así que recuerda. Y bueno, gente. Hasta acá sería el video. Básicamente, lo siguiente que tendría que conseguir o que me gustaría sería el partner. Pero bueno, eso ya es mucho más difícil. Como ven, emite 25 horas. Eso no es difícil porque, bueno. A la larga llegás. Emiten 12 días distinto. A la larga llegás también. Lo complicado acá es que para hacerte partner. O sea, ya es mucho más difícil. No precisás 3 personas, como mínimo que te vean. Precisás 75, amigo. Y 75 es una banda de personas, amigo. 75 de promedio, amigo. Que significa que en todos los directos tenés que tener de 75 personas para arriba, amigo. Sí o sí. Para hacerte partner. Durante un mes. O sea, completado. Durante el mismo tiempo que todo esto. O sea, durante los 12 directos. Durante los 12 directos, básicamente. Que vos hagas. Así que, bastante complicado. Como ven, yo llevo 11.42. Bastante ricky también. Pero bueno, esto sería el último paso como para ya hacerte partner. Y ya quedás un poco mejor. Que, como les digo, no cambia mucho. Acá lo más complicado es y lo más importante es llegar a los 100 dólares, gente. Que me olvidé de decirle. Acá es igual que YouTube. Tú, tenés que llegar a los 100 dólares y recién ahí podés retirar la plata. Vos elegís un método de pago. Yo elegí Paypal. Lo malo que como yo soy de Argentina. Este país está complicado. Apenas terminé de llenar todos los formularios para monetizar. Ah, sos de Argentina. Bueno, 30% menos. Pac. Viva Argentina, chavales. Así que, si ganas 100 dólares, 30 dólares se lleva al Estado. Qué linda que es la vida. Pero bueno, lamentablemente eso es así. Si algún día logro hacer mi primer pago de Twitch. Quédense tranquilos que voy a hacer un video, gente. Explicándole toda la vaina. Pero bueno. Eso es todo por hoy. Un buen like que se agradece. Lo único que les puedo recomendar, gente. Es tratar de hacerse un canal de YouTube. Conseguir un poco de seguidores ahí. Y después, venirse a Twitch. Pero seguir en YouTube, gente. Yo sigo en YouTube. Sigo en YouTube y no lo voy a dejar. Pero ya aprendí que si hago primero directo en YouTube. Y después me voy a Twitch. Sí o sí van a venir más personas. En cambio, si yo hago primero directo en Twitch. Vamos a ser muy poca gente. Pero bueno. Un buen like que se agradece, cracks. Cualquier duda, déjenmela en los comentarios. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!